Esta es una llamada desde Haití. Esta es una llamada desde Liberia, Bolivia, Siria, Colombia, Filipinas. Esta es una llamada de Médicos Sin Fronteras. Somos una organización médico-humanitaria que asiste a las poblaciones que más lo necesitan. En desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias. Necesitamos tu ayuda para seguir salvando vidas. Por favor, asociate ahora llamando al 2927-2371. Con tu aporte de 6 pesos por día durante un año, podemos tratar a dos niños con desnutrición o dar atención médica de emergencia a 100 refugiados. Todo esto es posible gracias a gente como vos. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras, llamando al número en pantalla. Asociate ahora a Médicos Sin Fronteras, llamando al 2927-2371. Tu ayuda salva vidas. Gracias.